Las líneas de luz, son algo similar al destellos anteriores, se trabajan igual, yo les dejaré una carpeta que incluyen todos los que ven aquí, con el buen uso de estos templates pueden hacer efectos muy buenos, recuerden que tienen que ponerlos en modo de la carpeta. El modo trama ya que es la luz y fondo negro, el modo trama transparenta la imagen, pero eliminando lo negro, bueno no eliminando sino ocultando exitosamente el color negro, espero estos archivos les sirvan tanto como a mi, seguiré con mi copilación de recursos no se desesperen, les prometo que los efectos que tengo para ustedes de photoshop, estarán más rudos que mis anteriores videos, como efectos de naruto, estarán extremadamente difíciles de hacer, más que nada para los novatos, Pero, bueno, por algo son tutoriales, nos vemos, recuerden que estarán en la descripción del video lo descargable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.